amigos qué tal quiero presentarle los árboles que perdimos este año 2024 por bueno cosa extraña cosa extraña que hayamos perdido estos árboles este era un roble de más de 100 años que teníamos acá en hacienda oasis lamentablemente de repente sopló un viento y los tiró el roble tiro el roble y también nos tiró un almendro eso es lo extraño que como es que estos árboles sólo fueron estos dos árboles que se cayeron era un precioso árbol de roble que ya casi no se ve acá en el salvador pero lamentablemente lo lo perdimos no lo vamos a cortar lo vamos a mantener por varios tiempos acá a ver si el río no lo mueve luego tenemos el almendro este almendro también este almendro creo que va a sobrevivir por algunos años también más de 100 años estos árboles los perdimos de repente para pareció un viento y los tiró así que preciosos árboles preciosos que pues sentimos mucho que llegan caído pero así eso es la naturaleza posiblemente vengan otros ya cuando dice fue el pepeto también mira este árbol de roble era precioso todavía ha quedado precioso como vamos a ver qué podemos realizar en él y lo extraño es que les voy a mostrar que está un chilamate el chilamate no sirve para nada es más hasta el veneno hasta el veneno a la fruta y lo extraño lo extraño lo extraño que éste no se cayó mire este es el chilamate mire puede ver usted en las ramas que está el chilamate y él no se cayó este no se cayó y es un árbol inmenso entonces la pregunta mía es porque sí sí mire cómo está quebrado ya sólo en dos prácticamente en dos rajas y no se ha caído sopló el mismo viento están a cuatro metros de distancia del del que de los que se cayó y no se cayó entonces bueno pero lo documentamos para que quede para las generaciones el día que nosotros pasemos a la historia va a quedar para las generaciones ese es un zunza ahí está un árbol de zunza elevadísimo la zunza es como de la misma especie del de lo que es el el como se dice el zapote o mami como le dicen en en otros países aquí estamos esta es la zunza ahora voy a mostrar es buena es buena aquí está estos los animales se las están comiendo aquí unas hormiguitas andan ahí y los animales comiéndose la siguiente está la zunza este es el árbol inmenso de zunza bueno bendiciones gracias recordándoles siempre seguir a nuestro señor jesucristo y les dejo el final de la historia del árbol de roble y lo que es el almendro que dios los bendiga dios los guarde y les recuerdo que amemos la naturaleza bendiciones